La madre de Randy dice que supuestamente estaba con ella en el día de la noche. Que eso es mentira, que ella es muy apoyadora y eso es malo, que ella tiene que saber que su hijo sí mató a mi hermano, entonces ella no puede mentir, eso ahora bien, que busque pruebas, que busque la hora, foto y todo, que todo esto tiene que salir en una prueba, que busque toda esa prueba, que hay pruebas de que sí, y él lo mató, porque hay video y hay de todo, y hay testigos también, entonces queremos justicia para mi hermano. Entonces, que ella alega de que supuestamente no estaba en el hecho y lo estaban acusando injustamente. Claro que sí, que estaba en el hecho. ¿Hay testigos de eso? Claro que sí, más de cinco testigos hay. Tengo que decirle a Randy, a su mamá sobre todo, que salió ahora diciendo que su hijo no fue y que estaba con ella, usted sabe muy bien, y tú también Randy, que fuiste tú que lo hiciste, y tú como su madre, sabe muy bien, que fue él que lo hizo. ¿Por qué? Porque él no estaba contigo, y él estaba para allá también, para la fiesta de la Virgen de la Sagracia, y mi esposo, el amarillo, lo vio, y no le hizo nada, porque él no estaba en el problema, él estaba tranquilo con su familia, porque días antes o meses ya había salido de la cárcel, que ya había tenido problemas con la justicia y lo resolvió. Entonces, no pueden decir que no fue que lo mató, porque tú sí sabes que fuiste el que lo mataste. Y yo quiero justicia, porque mis hijas se quedaron sin su papá, y yo también sin mi esposo, que era él, que era a cargo de nosotros y de su familia. Y ahora, ¿cómo tú puedes decir que no fue tu hijo que lo mató? Cuando tú sabes muy bien, ponte a pensar si cuando tus hijos estuvieran chiquitos, le hubiera pasado lo mismo que le pasaron a mis hijas, que lo dejaron sin papá, sin su papá. Y todo el mundo lo sabe, que fue él, porque al testigo, al video de la bomba, que él lo mató, que fue en la bomba de la Castillo, y él sabe muy bien que fue él. Y yo quiero justicia, exigirle a este país, San Francisco de Macorí, el palacio, que tomen cartas sobre el asunto, porque yo necesito justicia, porque son mis hijas que se quedaron sin su papá. No son tus hijos, ni son ninguno de tus muchachos o de tus sobrinos, no fueron mis hijas, yo quiero justicia. Y yo estaba ahí en el hecho que la mamá de ella es muy apoyadora, la mamá de Randy, porque ella dice que no fue él, yo lo vi con mis ojos que fue él que lo mató, porque yo estaba ahí lado del amarillo. Y a mí no me mató de casualidad, porque él tiró pilas de tiros cuando estaba el amarillo y lo mató, fue él. Y ahora, si ella dice que no fue Randy, que busque pruebas de que él estaba con ella a esa hora, que fue a las siete y pico, el 21 de enero, dígale a ella que busque pruebas, si ella dice que no fue Randy que lo mató, esa apoyadora. ¿Dónde usted venía y a qué se paraba? De la Virgen de la Itragás, o sea, de los palos que estaban celebrando eso, y nosotros estábamos para allá. Y nos paramos en la bomba, echamos gasolina, y cuando yo escuché los tiros, que mire, era Randy disparando, que estaba ahí. ¿Con qué andaba Randy? ¿Andaba solo? Andaba con Mundo Sucio, con Izuko, con Nini, con Goidi, y otro de Santa Ana, que le dicen el chino. Yo no me sé bien el nombre de él, pero le dicen el chino.